Lo mejor de la Feria Zapotlán y Fiestas Josefinas 2021 es traído a ustedes gracias al patrocinio de Seguros Morales, Farmacia Domínguez, Laboratorios Martolab, Sistema de Estacionamiento García. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Una cordial bienvenida Las personas que han traído los enrosos del niño Jesús, la Virgen del Rosario y el Señor San José Y todas las demás personas que nos están acompañando Haremos enseguida la bendición de estos enrosos Para que posteriormente sean colocados en el lugar que estarán por varios días En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Oremos Señor, tú diste al hombre la capacidad creadora Y le señalaste el trabajo como tarea en el perfeccionamiento de la tierra Te pedimos que bendigas estos tapetes florales Que llenos de alegría, de gozo y gratitud hoy te ofrecemos Bendice a todos tus hijos que los tejieron Es obra de las manos, salida de la mente y del corazón de ellos Con lo cual ellos aspiran a glorificar tu poder y tu bondad Bendice a todos los que los construyeron A quienes cultivaron esta flor Y a todas las personas que han hecho posible Esta manifestación de amor Te alabamos Y te bendecimos Y te glorificamos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Y te bendecimos Recibe Padre de bondad esta ofrenda floral Que llenos de fe, de gozo y gratitud hoy te presentamos Te pedimos que sea grata tus ojos Y que nos siga disponiendo A ir tejiendo nuestras vidas con amor A ir tejiendo la vida de nuestras familias y de nuestra sociedad Inspirados en el ejemplo que nos ha dejado la Sagrada Familia Por Jesucristo nuestro Señor Amén Vamos a rezar un Padre nuestro Y una Ave María Para seguir agradeciendo a Dios sus beneficios Para también pedir a Dios que nos siga protegiendo En toda la vida Y que nos abra caminos Para concluir el novenario En honor a la Virgen de Rosario Que mañana será la función Y después daremos inicio ya A las festividades del Señor San José También mañana Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Llega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Antes de dar la bendición Para luego proceder a colocarnos Están con nosotros también Los mayordomos del rojo Si quieren compartirnos alguna palabra Sí, buenas tardes a todos En primer lugar Ofrecerle este en rojo A nuestra Madre Santísima Que es esfuerzo y trabajo No solamente de nosotros Sino de muchas personas Muchos colaboradores De familiares, amigos De personas que cada año Hacen un esfuerzo Por seguir esta tradición Ofrecerle este en rojo A nuestra Madre Esperando que haya sido grato para ella También se encuentran con nosotros Los que por muchos años Han organizado Y han ido recreando Esta hermosa tradición De mi familia ¿Tienen alguna palabra Si quieran darnos? Buenas tardes Pues miren Aquí están las ofrendas A la Santísima Virgen del Rosario Muy agradecido Nosotros con Dios Y con ella Porque gracias Tanto a los devotos Del en rojo Junto con nosotros Los cuadrilleros Sacamos adelante Desde la siembra La cosecha Y miren No es por nada Es la primera vez Que veo tanta flor Para la Virgen Pedíamos antes En vida de mi padre Que hacía falta flor Y se imploraba Que la gente Acudiera a llevar Y ahora no Ahora hasta nos sobró Terreno También no se alcanzó A cortar flor Y la bendición De nuestra Madre Santísima Esa es La bendición De ella Que nos ha ayudado En el trabajo Junto con los devotos Del en rojo Y se lo agradecemos Y aquí está su ofrenda A la Santísima Virgen Del Rosario Muchas gracias Que el Señor Este con ustedes Que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre todos Y permanezca Para siempre La alegría Del Señor Nos acompañe Sigamos En paz Este acto De fe La bendición La hemos concluido Gracias Y nuevamente Nuestro reconocimiento Y felicitación A todos los que Participan En el tejido De estos hermosos Y coloridos tapetes Que la Sagrada Familia Les recompense En abundancia Y no Que la sonda Y no De estos hermosos Y no ¡Socame! 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 ¡Suscríbete! 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 Lo mejor de la Feria Zapotlán y Fiestas Josefinas 2021 es traído a ustedes gracias al patrocinio de Seguros Morales Farmacia Domínguez Laboratorios Martolab Sistema de Estacionamiento García Laboratorios Martínez Laboratorios Martínez